Hola chicas, bienvenidos al canal de hoy en día estoy trayendo este maquillaje para esta ocasión de este año de otoño espero que les gusta, que sea de su agrado estoy utilizando este labial de guatemuayo es el 908B, espero que te llegue a apreciar es un color bien hermoso ahí ustedes pueden ver y este solamente hice el maquillaje de un ojo ya que yo quise omitir lo de la base y todo eso para no hacer un poco un poco más un poco más corto el video y bueno, si llegaste a podcast, olvídate, invito a que te suscribas que también me dé este apoyo para seguir creciendo en este canal y nos estamos viendo hasta un próximo video, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes muchísimas gracias a todas las que me han estado apoyando durante todo este tiempo y las que me van a seguir apoyando primeramente yo y ahora sí me despido nos estamos viendo hasta un próximo video Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.